El cielo relampagueaba por el rombo la arboleda Se oía que rugían los cuernos y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja, no tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte, no hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope, pero la orden se cumple En sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden no hay ninguno que se raje Y parando sin dar cegua, tumbaron uno de la fin El gobierno se enfrentaba con esa temible escolta No había ninguno cobarde usando sus metralletas Cubriendo la retirada y así escapara tormenta Allá prendieron a dos, a Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego pa' que escapara tormenta Con él se llevó otros tres de la gente De su escolta Con él se fue Chiquitín, Marmota y también el Potro Todos del grupo Escorpión, hermandad de los del Golfo La tele, el radio y la prensa los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas, tú que nadie te deja Una del cartel del Golfo, de los Lobos y los Zetas Y también del grupo Escorpión, de la escolta de tormenta